Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a su canal GOODSER22 Soy Elochi y hoy les traigo con ustedes Daniela Navarro revela que no le importa a quien le pongan enfrente Ella luchará por ganar el premio en la casa de los famosos segunda temporada semana 11 Sábado de no hacer nada, vamos a comenzar Pues bueno, el día de ayer Nacho Casano y Daniela Navarro permanecieron mucho tiempo hablando Y más que nada comentaron ciertos temas en los cuales la vida personal de cada uno Nacho Casano comenzó o habló de su propia vida En la cual ha sufrido ciertos abusos por sus parejas o algo así parecido A lo cual Daniela Navarro le preguntó que por qué tenía esas relaciones tan tóxicas O que le hacían daño, ya que mencionó que una de sus parejas como que abusaba de él físicamente Más que nada, tema delicado para Nacho Casano Y después de esto ya terminó esa relación y pasaron a otra página, etc Daniela Navarro empezó a mencionar que su carrera artística ha sido un poco difícil Y más que nada no la conocen por Daniela Navarro Sino como un personaje o un papel que ella actuó en alguna telenovela Que puede ser que tenga algunos papeles o que pueda actuar en ciertas series, etc Y más que nada mencionó que es difícil porque ella tiene que apoyar mucho a su hija Y que si alguien se le pone enfrente, referido, pues más bien como tipo Nacho Casano Anteriormente no llegó a esos extremos pero se puede referir a eso Que ella va a ir contra esa persona, o sea por eso se fue contra Nurka Marcos, etc Y todo lo que pasó fue referido porque ella quiere darle un mejor futuro a su hija Que se trata de su hija y ya no le importa a quien se tiene que llevar Va a ir o va a luchar por ese premio por su hija Más que nada Daniela Navarro reveló que su hija es lo más importante Y que ella pudiera traicionar la solidaridad que tiene la casa O más que nada hacer cualquier cosa adentro de la casa específicamente Para lograr el objetivo que es ayudar a su hija a tener un mejor futuro No sé chicos, que opinan ustedes, los estaré leyendo Ya saben, suscríbanse, compartan, denle like Nos vemos, chau chau